Avanzamos hoy, esta noche Bronx Nueva York, Clemente Rebe, la cámara chambera esta noche de mi chamaco Ronny Hoy, Bronx Nueva York. Vamos rápido a la música, bienvenidos en esta noche, continuamos adelante para los usuarios de hoy. Y a tomar los saludos agradeciendo con la invitación de mi chamaco, para la visita del Piojo en esta noche, súper especial la banda de Nueva York esta noche, señores, hoy. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Resuelve, esta noche le dice, la cumbia de los monjes, el chamaco Smokey, toda la sangre salidera. Venga esta noche, venga palavero, venga palavero, venga palavero. Это noche, dice, venga palavero, venga palavero, venga palavero, venga palavero. El Internacional Ronca, 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 ronca Guillermo Vázquez Mochito Pérez Xeroque Jiménez Chino Alex Pocholo Valdés Paulino Garindo Siempre contigo Paglisis Con la sangre ceritera Panezco y para los lobos esta noche La famosísima Mario Ortiz Esta noche dice Ajá, ajá, ajá Echale sabor Los ritmos que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia La cumbia de los monjes Dice mucho, 19, 23 Rodrigo 3, 2, 1 Venga para Morales Esta noche para Nati Morales Ricky Barrio Todos los lejos y universis Esta noche venga Contigo Paglisis La banda de lejos y universis hoy Me suelen Báilale, báilale Con la banda de Tlaxcala Como dice Para la gente de San Diego Guaseyotla Lopanele Javier Que ama mucho a su esposa Para Julieta Mejía Venga el saludo Esta noche dice La banda en la escaldita La bella Esta noche Dice, dice Mi chamaco Clemente Bebe Porque él sí que ve Mi compadre Señor Nova Esta noche Esta noche dice De lado en lado Esta noche De con lado y con lado Vamos dice Beto Grines Mi chamaco Para el dice Becatina Le sabe una muñequita de Nueva York Esta noche Venga para la familia Lucy Morales Esta noche sonando Para el Beto Grines Voy contigo Paglisis Como dice Pochino Pérez Mañi García Mi chamaco Pocholo Valdés Bailaré toda la noche Hasta la madrugada Bailaré toda la noche Dice, dice Venga el sábado hoy Mi chamaco Para ustedes en el piano Gracias Con la banda de Nueva York Oye La cume de las mujeres Mi chamaco es Moqui Con la sangre salidera Bailaré 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 Dice que suene con el estilo Que suene con sabor Seguiremos sonando En la tormenta sonidera Nueva York Dali Ruiz Vendo con Ines Para el dice Becatina La tormenta sonidera Le penden de ver Esta noche ya presente Mi chamaco Dali Ruiz Vendo con Ines Esta noche contigo Paglisis Dice Venga la bonito Rámoso 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 Mi chamaco Pocholo Valdés Dice, dice Dice Soy hombre aguantador y estoy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto Desde el día de hoy me fastidia Llego en mi frente una cinta y un distinto La cinta y un distinto Van a echar el vice, el vice, el vice de Catherine Vamos, dice el mevito junio Esta noche cariomática pa' ver Gracias a la gente de Nueva York Dice el vice, el vice de Nueva York Clemente Minebe Esta noche Dice esta noche para el plazo de movimientos unidero Esta noche Llega famosísimo Metro Pirines El vice de Elizabeth Cateri Sonando esta noche ¿Se va? Dice el cabacho Dice el cabacho La Cámara Chambira ¡Ay, mamachita! Oh sí, domas y cabellos Este armito creo que sí para los ustedes Hoy En esta noche súper especial Creo que sí Continuamos adelante En este programa Domas y cabellos Creo que sí para los ustedes Hoy Estamos de 10 Creo que sí nada más Y nada menos que en este Programito Programa súper especial Hoy En esta gran ocasión Domas y cabellos Creo que sí para los ustedes En esta noche, claro que sí, estamos saludando Y vamos a saludar Nada más y nada menos Para la famosísima Leona Creo que sí, esta noche un saludo hoy En este programa súper especial Y mi chamaco Ponchito Pérez ¿Cómo te quedó en esta noche, damas y cabellos?